Ahí está Bueno, estamos grabando aquí ¿Qué día es hoy? Martes Estamos a la orilla de la autopista Como lo ven Ahí está Coñayla Hospital Vamos caminando al lado de la escuela Grady Nos comentaron que se aparece Un fantasma Como a estas horas ¿Si ven mi reloj? Va Me han acompañado de aquí de la De mi asistente La Pipis Bueno, estábamos en la casa Cenando y nos contó Chelo Chelonjudo Nos dijo que Por acá se apareció un fantasma ¿Ven ese rayo azul? Y si vieran no se ve Cuando vamos caminando no se ve Porque se aparece, no sé Ahí viene un hombre muy extraño Pero no le tengan miedo, él no es el fantasma Bueno, seguimos caminando Y ese rayo Se sigue apareciendo ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Si? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo se mueve ahí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Oh, se nos fue, se nos fue Bueno, sigamos grabando Por lo visto llevamos cinco minutos grabando creo Oh, nomás uno Y no, no, no hemos podido captar nada en la cámara Esa cámara es muy especial Es para que Para que capture entes Entes y sales también Bueno, vamos a cortar la cinta y ahorita regresamos Cortar la cinta y ahorita regresamos ¡Gracias!